El diputado del PAN en el Congreso local, Ángel Castro Mata, dio a conocer que él está de acuerdo de que durante el 2010 los nayaritas paguen la tenencia y el reemplazamiento de sus vehículos, pues explicó que con esos recursos se habrán de pagar los 1.500 millones de pesos que la anterior legislatura autorizó para el Estado de Nayarit a petición de titular del Poder Ejecutivo. De cierta forma ejerciendo el cobro de lo que viene siendo la tenencia y el reemplazamiento. Hay que hablar con la verdad y este es un tema que quedó comprometido desde la anterior legislatura cuando autorizaron el endeudamiento para el Estado. Está comprometido porque está respaldando lo que viene siendo el préstamo de los 1.500 millones de pesos que contrajo el Estado. Este préstamo se autorizó en la anterior legislatura por el Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional, y el PRD. Entonces aquí esta situación no pueden satanizarnos a nosotros los diputados de la 29 legislatura en que somos nosotros quienes impusimos el cobro de tenencia y reemplazamiento. Ya lo votamos y es algo que tuvimos que hacer con responsabilidad. No puedo yo tomar actitudes populistas y decirle mentiras a la gente de que el impuesto no se va a cobrar. Se tiene que cobrar porque está garantizando un préstamo. Gracias. 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 Gracias.